Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a mostrar cómo encontrar su idea de canal de YouTube desde tu móvil. Para ello tienes que seguir mis instrucciones con mucho cuidado. En primer lugar, busca el sitio web de YouTube y aparecerá esta interfaz. Ahora tienes que hacer clic en la opción de cuenta. Se le dirigirá a esta interfaz. Ahora desde la izquierda se puede ver una opción en la última parte que es la configuración avanzada. Haga clic en la opción de configuración. Ahora puedes ver que tu ID de usuario, ID de canal que tienes que hacer clic en la copia y tu ID de canal se copiará. De esta manera usted puede encontrar fácilmente su ID de canal desde su teléfono móvil. Así que si este tutorial te ayuda como este video no se olvide de suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo.